Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 14 de enero. Génesis capítulo 43. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre les dijo, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú no nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprar alimento. De lo contrario, no tiene objeto que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal? inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenía otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia. Respondieron ellos, ¿vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó, ¿tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá le dijo a su padre, Israel. Bajo mi responsabilidad, envía al muchacho, y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad, a mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, les dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que está en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano, y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, Lleva a estos hombres a mi casa. Luego, mata a un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, Nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José, y antes de entrar le dijeron, Perdón, Señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento. Pero a nuestro regreso, cuando acampábamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado. Pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo les llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿este es su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió de prisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y, más calmado, salió y ordenó, sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque, para los habitantes de Egipto, era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones se les eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que a los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Génesis capítulo 44 Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa. Llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pone en bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano. Los hermanos de José fueron enviados de vuelta, junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa, Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras. Pero ellos respondieron, ¿por qué nos dice usted de tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen, pero sólo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra, y José les dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Sólo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle, mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque, si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que, si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros le contestamos, no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante, a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben bien que mi esposa me dio dos hijos. Uno desapareció de mi lado. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Así que, si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven, cuya vida está unida a la de mi padre, no regresa con nosotros. Seguramente mi padre, al no verlo, morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita a usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Génesis capítulo 45. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre. Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo, asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense. Vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme. No te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y con tus ovejas y vacas, y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan cinco años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia, y todo lo que te pertenece, caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto, y de todo lo que han visto. Pero apúrense, y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín, y comenzó a llorar. Benjamín, a su vez, también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán. Que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto, y comerán de la abundancia de este país. Diles, además que se lleven carros de Egipto para atraer a sus niños y mujeres, y también al padre de ustedes. Y no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno les dio ropa nueva, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morirme. Génesis capítulo 46 Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Jacob salió de Berseba. Y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Hezorón y Carmí. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sojar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Levi, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares, Gesorón y Jamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sereb, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres eran treinta y tres personas. Los hijos de Gad, Sefón, Hagí, Esbón, Suní, Eri, Arodi y Arelí. Los hijos de Acer, Imná, Isbá, Isbí, Berirá y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Beriá, Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos que Silpá tuvo con Jacob. Silpá era la esclava que Labán le había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total dieciséis personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín, Bela, Béquer, Asbel, Gerá, Naamán, Eí, Ros, Mupín, Jupín y Art. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel. En total, catorce personas. El hijo de Dan, Husín. Los hijos de Neftalí, Yacel, Guní, Géser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilá. Ella era la esclava que Labán le regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de siete personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron sesenta y seis, sin contar a las nueras. José tenía dos hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron setenta. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que se preparara su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, Ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. José les dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, Voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. ¡Gracias por ver el video!